En tu perfil no hay una foto con la cámara normal, con la cara como un culo, pero sabe pilonial. Lo conmigo era un paquete, dije que iba a frenar, dile que no se desmonte, que no me puedo quemar. Tú estás reuniendo el que pasa con la puta, pero que tú la aguas no hagas. Póngale tu cuero cara, cara de cake, cake. DJ Magnífico, makes a life. Y junto a los guachos y otro copio de barrio, todos los míos quieren que mover los heavy. Qué malito cuero cara, cara de cake, cara de cake, cake, cake. Y junto a los guachos y otro copio de barrio, todos los guachos y otro copio de barrio, que no se desmonte, que no se desmonte. DJ Magnífico Mix Alive